Hola a todos y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar del capítulo 10 de La Isla de las Tentaciones. Bueno, hoy quizá ya no me enrollo demasiado, voy a intentar ir un poco más al grano porque es verdad que esta noche volvemos a tener capítulo, que mañana volveremos a comentar La Isla de las Tentaciones y que me da ya la sensación un poco de que están súper definidas las tramas de las parejas y todas las semanas, aunque evolucionan, pero terminamos repitiendo un poco lo mismo, que son todos unos sinvergüenzas, punto ese resumen. Bueno, lo que sí es cierto es que estábamos deseando ver qué pasaba al final con Alex y Mariona. Mariona se escapó de la villa y se metió en la villa de los chicos y justo se mete en el momento en el que están en plena fiesta. En plena fiesta en doble sentido, o sea, la casa estaba en una fiesta y en la habitación había otra fiesta bastante particular entre Alex y Gabriela. Claro, nos quedamos con la cosa de que Borja la para, pero no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. O sea, a mí lo que me parece muy curioso cuando vimos las imágenes de lo que por fin ocurre es que al final consiguen sacar a Mariona de la villa, ya la convencen para irse porque no debe estar allí, ella no logra ver a Alex, pero no hay ninguna intervención por parte del equipo del programa, o al menos no se ve en imágenes, y luego cuando sale de la villa hay un cámara preparado para grabarla como llora tirada en la carretera. Entonces, como me encanta porque ha llegado un punto que estas cosas a lo mejor eran sancionables y ahora es como parte del show y del espectáculo. Ah, ya se ha escapado, no nos hemos dado cuenta, pero vamos a grabarlo. Entonces, bueno, pues ya está, pues no consiguió verlo, pero lo más surrealista de la situación es que cuando Mariona se va, van todos a la habitación de Alex, chocan en la puerta, podemos pasar, no, no podéis pasar, no entréis, y cogen y entran. Toda la casa dentro de la habitación, Alex sobre Gabriela, óleo sobre lienzo, al revés, Gabriela sobre Alex, óleo sobre lienzo. Y allí explicándole, tu novia acaba de entrar con toda la normalidad del mundo y los dos allí en plan, hola. Claro que dice Gabriela, me ha aparecido de repente una escena de la que se avecina, porque desde luego es el rizo del rizo del surrealismo se vivió anoche. Y luego, bueno, después de este acontecimiento, pues lo que ocurrió, lo que ocurrió así como más interesante fueron las hogueras, ¿no? Las hogueras de solteros donde fueron a enfrentarse a las parejas, tanto ellos como ellas. En el caso de Mariona y de Alex tuvieron que hacer frente tanto a Gabriela como a Sergio. Y bueno, y por cierto, también cuando les van a poner las imágenes dicen, bueno, en esta hoguera no hay imágenes porque es una hoguera de solteros, pero va a haber imágenes, es como, ah, vale, no hay imágenes, pero de tarde, de tarde, de repente si nos interesa sí que habrá imágenes y la mayoría decidieron verlas, de hecho, solos, de manera individual y sin que el soltero viese las imágenes. Bueno, que manda, si, 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 si lo ha vivido, que manda que no lo vea, pero bueno. Entonces, en el caso de ellos, al final, pues mira, bueno, de ellos y de todos, se dijeron muchas verdades, pero también se dijeron muchas mentiras, pero es cierto que tú dices, en general, o sea, lo que ellos querían escuchar y lo que ellos querían creer cuando les respondían que era así, y pues gracias por la sinceridad, no sé qué, no sé cuánto, cuando no era así, me están mintiendo. Entonces era como, vale, soy selectivo en la credibilidad que les doy a las palabras de los solteros y ya está. Bueno, aquí es cierto que, bueno, Sergio, pues claro, empezó a echarle en cara a Alex, que si no había cuidado suficiente a Marieta, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, Alex llega a un punto donde también dice, pues que se había arrepentido, esto lo había visto Marieta por los vídeos la semana pasada, y yo creo que aquí, al final, lo que está pasando es que Marieta se ha dado cuenta de que Sergio no quiere nada con ella afuera. Y entonces, en el momento, porque, claro, le parece, no termina de entender a Alex por qué ha hecho esto, sin embargo, sí quiere salir del programa con ella y quiere, y le daría una segunda oportunidad, que fue una de las cosas que le preguntó a Sergio. Claro, y lo que ha pasado es que se ha dado cuenta que o vuelve con el novio o se va sola, pero que con Sergio no tiene un futuro fuera. Entonces, yo creo que ahí es donde está ese drama que ahora mismo tiene encima Marieta de intentar arreglar todo lo que se ha cargado en dos días. En este caso, lo que dice Alex es que no es lo mismo tentar que dejarse tentar. A ver, es cierto que aquí Marieta parecía todo el tiempo la pretendienta, la tentadora, pero que tampoco Alex se ha quedado corto, o sea, que lo que ha hecho Alex no ha estado en el rol del tentador, pero también ha jugado con Gabriela todo lo que había que jugar dentro del programa. Entonces, no intentes exculparte de no haber hecho lo mismo, si has hecho lo mismo, o sea, es que intentan buscar en los matices cosas pues que tampoco tienen mucho sentido. Bueno, seguimos con Adrián y con Mariona. A ver, esto es otra relación que ya yo creo que está más que rota. La actitud de Adrián con Mónica es que tampoco me gusta nada, que hasta Mónica, que es la tentadora, le ha tenido que parar los pies varias veces y decirle oye, por ahí no, deja de jugar conmigo y deja de marearme. Lo que pasa es que la otra también vale que tenga el rol de tentadora y todo lo que tú quieras, pero yo llegaría a un punto donde le hubiera dicho no, que no, no y no hay más, porque si no mañana por la mañana te estás levantando y otra vez con la cara de pena y otra vez llorando y otra vez mi novia y otra vez no sé qué y otra vez no sé cuánto, pero luego mientras quiere y mientras está el ambiente caldeado, pues quiere todo con Mónica y ya no me voy a arrepentir más y ya me da igual todo y ya no sé cuándo ha actuado todo el tiempo por venganza pensando que Marión ha hecho cosas que realmente no ha hecho y que incluso ayer Mónica se lo echó en cara y ella le tuvo que decir pero tú has visto lo que ha pasado debajo de la sabra, esto no quiere decir que con Julen ella no haya cruzado líneas, claro que los ha cruzado y se ha dado los besos y ha estado ahí con Julen. O sea que tampoco tiene una carta blanca y mucho derecho para reprocharle a Adrián lo que ha hecho, pero lo que está claro es que yo creo que eso es una relación que ya entraba consumida que al final no se han respetado cruzando más o menos líneas y aquí están todo el tiempo pues en esa sensación de ¡Ay, qué pena, pobrecito de mí! Pero es que en realidad voy a perder lo que tenía, pero es que... Pues no haberlo hecho. O sea, es que no entiendo la actitud de Adrián y sobre todo porque sobre todo el bucle en el que está metido Adrián porque tú dices, mira, lo que está haciendo Marieta lo está haciendo dentro de lo que cabe con todas las consecuencias aunque luego monte el circo. Lo que está haciendo Ale lo está haciendo con todas las consecuencias también aunque luego se queje de la actitud de Marieta. Pero es que lo de Adrián es como... como el perro del hortelano, ni como ni dejo comer. Vamos a ver, quiero estar con Mónica, me beso con ella, hago dedonín con ella, cruzo todas las líneas con ella, me arrepiento porque quiero a Mariona, porque no sé qué, porque lo estoy pasando mal, porque no sé qué, no sé cuánto, pero vuelvo con Mónica y es como... Mira, chico, es que las quiere las dos. O sea, tú quieres de repente tener a tu amante para que te caliente la cama y quieres tener fuera a tu pareja y a tu estabilidad y a lo que te aporta tu relación y como lo quiero tener todo. Pues, chico, búscate a alguien que tenga contigo una relación abierta que a lo mejor es lo que más necesitas ahora mismo, pero lo que no puedes estar es perturbando a la gente de esa manera. No puede ser. No sé. Yo... Fíjate que sigo confiando en que, en cuanto a pareja y tentador, veo algo entre Mariona y Julen. Yo no descarto que se pueda ir con Julen o que intente conocerlo fuera. Ahora, sigo pensándolo. Ayer Julen estuvo también muy subidito, pero en general yo creo que es un poco la actitud que le piden a los tentadores cuando van a esa hoguera para que los enrabieten a las parejas y vayan más lejos de la cuenta, pero aún así sí que lo veo como con una actitud un poco más cercana, empática con Mariona, que a lo mejor en otros tentadores veo un poco más esa connotación de hacer el vídeo y en él no lo veo tanto, que también probablemente, pero no sé, como que veo que quizá si Mariona deja a Adri, puede irse con Julen del programa. Ahí me apuesta. Vamos a seguir rapidito. Borja y Ana, bueno, siguen siendo un poco los más formales, los que más se respetan y los que yo creo que sí se pueden ir juntos de esta experiencia. O sea, ya ha pasado tiempo, ya estamos llegando al final y si no han cruzado las líneas hasta ahora ya no creo que lo hagan. Están como esperando ese encuentro y esa conversación. Ayer creo que quedó muy claro cuando hablaron con las respectivas tentaciones, sobre todo, bueno, pues Borja con Napoli estuvo vacilándole diciendo cuando esto acabe tú a mí también me vas a pedir trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como que intentan como quitarle ese hierro al asunto, aunque evidentemente les duele y aunque tienen dudas con respecto a su relación y luego se han visto también imágenes de decir Borja, yo me voy a ir solo. Entonces, claro, llega, hay situaciones, hay imágenes, hay cosas que escuchan que de repente dicen tiro por la borda mi relación pero tampoco se atreven a dar el paso con las tentadoras o con, en este caso, Ana con Napoli, con el tentador con el que ha tenido una conexión porque en el fondo siguen esperando a su pareja y siguen esperando esas explicaciones y siguen intentando guardarle de alguna forma ese respeto que buscan también encontrar en el otro. Que aquí al final están en la isla de las tentaciones y no vamos a encontrar la mayor pureza en nadie, evidentemente, pero sí que creo que lo están gestionando mejor y que yo sigo apostando por ello. Uy, he manchado esto. Que, que nada, que eso, que poco más que decir y ya vamos a cerrar también con David y María que David es que cada vez me gusta menos, es que sigue actuando por venganza y por querer hacer daño, parece que María le debe la vida, parece que, a mí es que desde que la semana pasada le escuché decirlo de que esta relación la estamos teniendo porque ella quiere, es como, entonces, ¿tú qué haces en esa relación? Como si le estuviera haciendo un favor por estar con ella y que ayer cogiera a David y se fuese a dormir con Yaisa, con Zaira, siempre, siempre, siempre me pasa. simplemente por fastidiar y sabiendo que son códigos que no le hacen gracia y sabiendo que le hace daño esas situaciones y sabiendo que Zaira es una de las que más ansias de protagonismo tiene dentro de la villa y que más repercusión quiere tener y que es de las más artificiales que hay de las tentadoras, honestamente, porque todo el show que montó con el muñeco, con Arbolito, tanto cuando entró a jugar con el muñeco, ayer rápidamente quiso enviar el objeto y ¡ay! pero ¿por qué habéis mandado el peluche? pero... y parece que se lo tomó casi a broma, David, cuando es un código muy importante entre tu pareja y tú que te lo utilicen para hacerle daño a tu pareja. Chico, a ti no... tú no tienes sangre en las venas, a ti no te hace saltar, a ti no te hace pararle los pies o recriminarle algo a esa persona que está intercediendo en tu relación y que está haciendo daño. Entonces, me parece muy fuerte la actitud de David que encima durmiera con ella, que si los masajitos, que si la cremita, que si el jueguecito, que si pa' acá, que si pa' allá. María, yo lo siento, pero está como una monja de clausura prácticamente porque es que las chicas no hacen nada y a pesar de que ha tenido como Álvaro delante que es como su mayor tentación y ni por esas y... y hasta se lo ha dicho a Álvaro. Si es que en el fondo hasta Álvaro cuando se enfrentó a David y se lo termina reconociendo que sí, que al final María pues quiere estar con él y demás y que lo echa de menos, pero claro, allí también fueron, bueno, ya hizo Zaira, Zaira, se inventó un montón de cosas, pero se las inventó tanto que se las dijo a María como luego cuando volvió a la villa volvió mal metiendo e inventándose cosas que le había dicho María. Pero ahí también te digo una cosa, si tienes la suficiente confianza y la suficiente credibilidad en tu pareja y lo conoces, pues también eres consciente de lo que es capaz de llegar a decir y lo que no, lo que pasa que claro, es una relación que la confianza desde luego no es uno de los pilares que la sustenta porque al final empiezan a hablar y ambos hablan como de que ha habido infidelidades, entró Valeria y también vengo a hablarte de las infidelidades de tu novio, entró Álvaro y lo atacó con lo mismo a David, como no tienen argumentos y no tienen razones porque en el fondo dentro del programa no han logrado que hagan nada para atacarle, pues lo que está jugando es con lo de fuera, Álvaro lo que le está insinuando a David es que él ha estado con María mientras estaban juntos, cuando realmente María no ha hecho nada, lo ha hecho cuando la relación no estaba unida, que ahí es libre desde luego de hacer lo que le dé la gana, pero le pincha con eso y yo me creo que María no haya hecho nada, o sea, yo la veo totalmente pillada por David y capaz de todo por él y es que vamos, se raya también hasta casi que por parpadear muchas veces, entonces, y mira que lo han intentado todo, la han sacado, le han dado la cita 24 horas con Álvaro, le han hecho un montón de cosas, la han dejado sola en la villa con todos los chicos, le han hecho un montón de cosas para intentar intentarla y para intentar poner la prueba y al final María pues en la edición más que de bueno, de dar imágenes lo que ella, el contenido que ha dado es su desquicie del sufrimiento de pensar y de saber el cómo es un novio lo que pueda estar haciendo en la otra villa entonces creo que David no está a la altura y que no le corresponde al tipo de relación que tienen y que no sé yo siempre, pero vamos, desde el principio ya sabéis que he dicho que me ha dado la sensación todo el tiempo que David lo que ha intentado en esta edición ha sido hacer un lavado de imagen pero bueno, ya se acercan las hogueras finales las citas finales las conclusiones finales y yo por eso tampoco quiero tirar mucho más hacer apuestas mucho más grandes esta noche hay otro capítulo mañana si queréis lo comentamos así que lo vamos a dejar aquí que he dicho que el vídeo de hoy va a ser un poquito más corto y os leo en comentarios a ver qué os pareció a vosotros el episodio y quiénes pensáis que se pueden ir juntos de esta experiencia y quiénes romperán os leo en comentarios suscribíos al canal dadle me gusta al vídeo y búscame en redes sociales como hablamos de tele hasta la próxima